Estamos con Rubén Prelló, con su gestión de mancha. Última jornada de la fase de ascenso, viajamos a Lugo. Pues eso, última jornada. Rubén, esto al final se termina. Sí, la temporada ya llega a su fin. Ya llevamos varias semanas con esa sensación de querer descansar, porque se nos está haciendo demasiado largo las semanas, demasiado largo el último mes de competición y el día a día intentando que el equipo mantenga ese nivel competitivo, pero está siendo bastante complejo. Vamos a Lugo, a jugar en el espacio de los deportes de Lugo. Quizá el escenario perfecto para poner el corojón a la temporada. Sí, más porque creo que van a poder meter hasta 1.500 personas y bueno, un campo histórico, un campo con muchísima tradición de baloncesto, un campo que ya conocemos y en el que tenemos muy buenos recuerdos con aquella fantástica victoria la temporada pasada. Y para nosotros, como bien has dicho, después de un año muy difícil de haber podido sacar el equipo adelante, de consolidar el proyecto en la Leporo una temporada más, pues terminar en el grupo de ascenso, en un campo como el Pazo 2 Deportes de Lugo, bueno, pues es un momento para disfrutarlo y para intentar ser competitivos. Vamos a jugar con, quizá además, más claro al candidato al ascenso, por lo menos así que presentaba el principio de temporada. Sí, bueno, excepto esta jornada, que no son primeros, pero porque perdieron el liderato en Alicante la semana pasada, han liderado su grupo en la primera fase, han sido líderes del grupo de ascenso durante las nueve jornadas que había, hasta esta décima, que bueno, que dependerá también un poco de las victorias. Ahora mismo creo que están empatados con Granada y con Coruña y a una victoria está Castellón. Bueno, eso dice mucho también del nivel que hay ahora mismo y de lo apretado que está, sobre todo en los equipos que verdaderamente se están jugando el ser primeros y el tener opciones de subir. Para mí luego yo lo dije, bueno, primero partiendo porque un entrenador que conozco, que es Diego Epifanio, un proyecto muy serio, un proyecto que cada año intenta confeccionar plantillas para conseguir ese ascenso, grandísimos jugadores, un equipo muy compensado en todas sus posiciones, tanto en el juego interior como en el juego exterior, como decía, muy físicos, han dominado los dos grupos y bueno, pues creo que junto a Coruña y alguno más, bueno, pues son los fieles aspirantes a ese ascenso a la ligandesa. ¿Cómo se encuentra el equipo físicamente? ¿Cómo llegáis a este último partido que a pesar de que no nos jugamos nada, pues si una victoria sería el corrupción ideal, ¿no? Para cerrar una victoria. Sí, bueno, pues yo he de reconocer que para mí ha sido la semana más complicada de gestionar desde que soy entrenador, que no hace mucho, hace poquitos años, y claro, porque nunca en este club, además a título personal tampoco, se me había dado la circunstancia de tener que jugar una última jornada sin tener que jugarte nada, ¿no? Ya llevamos varias semanas, bueno, pues sin ningún objetivo común, eso cuesta y bueno, por mucho que te lo digan, hasta que no lo ves in situ, pues te das cuenta de que ese aliciente competitivo, esa ansiedad, esa tensión de tener que competir para conseguir esos objetivos, bueno, pues es lo que nos mantiene a todos y sobre todo a los jugadores muy vivos y muy metidos en el día a día. Nosotros creo que esta semana, como decía, bueno, pues no ha sido una buena semana, a nivel físico ya estamos, bueno, ya hemos pasado, ya estamos en el nivel sub por debajo de lo que es normal, ¿no? Hemos podido hacer muy poquitos entrenamientos, hemos tenido a Yella de Coya con gastroenteritis y bueno, desde el partido pasado y no ha podido entrenar hasta que hoy ha vuelto, ha vuelto a la pista, pero no ha podido realizar la sesión. Carlos Noguerol, que bueno, que ha aguantado durante toda la semana, durante toda la temporada, esos problemas musculares y bueno, lo hemos tenido que parar un par de entrenamientos y bueno, pero con el objetivo de intentar recuperarlo o de que llegue lo mejor posible para el partido del domingo y luego José Noguer, que tuvo, bueno, pues un pequeño golpe en un entrenamiento y se le ha puesto, pues una parte del dedo como una bota y bueno, y al igual, pues también con tratamiento e intentando que, bueno, que al menos los 10 que estemos, porque en esta ocasión no podemos llevarnos a ningún junior, pues que estén lo mejor posibles para ver cómo estamos para competir allí. Bueno, pues somos conscientes de que a nivel físico vamos tocados, de que a nivel mental, bueno, pues me gustaría que el equipo siguiera compitiendo, pero no es fácil, no es fácil mantener la concentración y bueno, y trabajar como lo hemos hecho hasta el momento, pero bueno, abogo a que, bueno, que seamos igualmente profesionales, que intentemos competir desde el minuto 1 al minuto 40 al máximo de nuestras posibilidades y que nos vaciemos porque es el último partido, no nos gustaría quedarnos con una sensación muy agridulce, pero la verdad, la realidad es que hemos cumplido un objetivo, que estamos muy contentos y más, sobre todo cuando ves cómo está el grupo de abajo, que se lo van a jugar todo a una última carta. Pero bueno, son cosas que ocurren, nuestras circunstancias ahora mismo son muy especiales, son muy peculiares, pero bueno, creo que el equipo también se merece que terminemos de la mejor manera posible. Es verdad que no es fácil gestionar una situación así, ¿no? En la que no te juegas nada, digamos, ya tres jornadas, en la que, bueno, se está jugando simplemente por la honra y por el honor del Tzoy Almanza, pero aún así, el equipo está compitiendo y está dándolo todo hasta que le duro la gasolina y lo hemos estado viendo también en todos nuestros partidos. Pues yo he de decirte que sí, y en parte me ha yo sorprendido, porque lo comentaba esta semana con los chicos, creo que eso les honra, les honra como deportistas, les honra como personas y les honra como profesionales, porque, bueno, cuando entras con el objetivo cumplido en un club como el nuestro, ¿no?, en el que sabemos que no hay ningún tipo de presión, todo es la ambición que uno mismo se pone, ¿no?, y ese nivel de compromiso y de exigencia máxima por hacerlo lo mejor posible, no tenemos a nadie que nos diga que si no ganamos estamos fuera. Entonces, cumples el objetivo, por el sistema de competición entras último, casi sin apenas opciones de victoria, porque al final se está viendo que, bueno, excepto Valladolid, que sí que empezó en playoff y al final no va a entrar en playoff, bueno, equipos como Parencia y como Valladolid, que la temporada pasada uno fue campeón y el otro era un aspirante, pues no van a jugar playoff esta temporada y hay equipos en el grupo de abajo, que jugaron playoff o que iban a jugar playoff y iban a descender a la plata. Entonces, claro, en ese aspecto, pues el equipo, bueno, pues compitió y lo está haciendo muy bien. Es verdad que creo que todos hemos sido muy conscientes de cuáles han sido nuestras limitaciones en los partidos, de que hemos sido un equipo, pues como nos han caracterizado, creo que todos los entrenadores, de una manera muy objetiva. Nos agarramos a los partidos, intentamos competir, intentamos sacar el máximo rendimiento a nuestras situaciones, no obviando que, bueno, pues que empezamos 12 jugadores y para el momento más importante de la temporada, mientras todos los equipos han fichado, todos han mejorado, han cambiado jugadores, tú tienes dos jugadores menos y tú, en teoría, tienes un mejor equipo porque está más trabajado, pero una peor plantilla porque, bueno, tienes lesionados tres jugadores que para ti, veis, son súper importantes. Pero el equipo se ha vaciado y eso creo que les honra. Durante estas semanas hemos competido muy bien, no nos hemos dejado llevar, que es lo más normal, lo más normal en estas situaciones. Y creo que excepción del día de Coruña, en el que, bueno, aún así, faltando pocos minutos, nos pusimos a nueve. Hemos competido en todos los encuentros. Entonces, bueno, pues ese voto de confianza para mis chicos y, como les decía, que espero que se siga manteniendo a posteriori, bueno, a ver hasta dónde somos capaces de llegar y somos capaces de afrontar un partido, pues con la máxima exigencia, porque ellos solo les vale ganar. Además, vienen de una derrota dolorosa en Alicante y, bueno, si quieren ser primeros, nos tienen que ganar y sé que van a salir con el cuchillo entre los dientes. Y hablando de ellos, hablando de Río Breo, nos cuentan un poquito, recuérdanos un poquito cómo es esta plantilla que jugadores tienen y dónde hay que poner más el juego. Bueno, el juego hay que ponerlo en todos los jugadores porque al final es una super plantilla y, bueno, tienen jugadores para mí determinantes. Para mí, Kevin Larsen, junto a Bambafol, fueron los dos mejores interiores de la competición. Es un jugador internacional por Dinamarca. Es un jugador súper importante en los esquemas de Epi en el juego interior. A bases como, bueno, pues como Eric Quintela, como Mateo Díaz, como Mosso Luade. Tiro exterior, pues como Ropajonen, como Salva Arco, jugadores de, bueno, pues del nivel ahora mismo de Cacinas y de Iván Cruza al 4, de Seiduo Boubacar, de, bueno, de Gutiérrez. Es que, bueno, creo que es un auténtico equipazo. Que es el mejor equipo, bueno, que lidera mucho de los rankings estadísticos ahora mismo de la competición. Creo que son el mejor equipo en rebote defensivo. Son el equipo que más porcentaje de rebote consigue, tanto en rebote defensivo como en rebote ofensivo. Un equipo muy físico, un equipo muy aguerrido, con mucho potencial. Aquí fuimos capaces de competirles muy bien, muy bien. De hecho, hasta momentos del tercer cuarto con rentas de hasta 6, 7 puntos por delante nuestro. Pero es cierto que luego el físico, en el momento en el que ellos apretaron, nos castigaron mucho con el rebote ofensivo. Es un equipo muy grande, muy atlético, que domina mucho los tableros. Y entre eso y, bueno, ese bajón físico que al final nos impidió competir, pues nos baltearon el marcador. Pero, bueno, te diría que tienen jugadores de todo tipo, de todo, de nivel máximo. Y el foco, bueno, pues desde el juego interior de Kevin Larsen y los interiores, a las situaciones de bloqueos indirectos para Arco y para Honen, a las situaciones de bloqueo directo para los hermanos Quintela y el momento, que no lo he dicho anteriormente, de Sollazo, que es un jugador que ahora mismo está siendo determinante en la competición. Bueno, pues un equipo muy bien armado, un equipo muy bien trabajado, un equipo que, bueno, que es aspirante al ascenso y, bueno, y como le tengo un especial cariño a su entrenador y al club, pues ojalá puedan estar la temporada que viene en la Liga Endesa. Comentamos, Rubén, que no vas a ganar ningún junior, no vas a ganar con un equipo. Imagino que porque el partido que tiene el junior sí que se juega en algo y es bastante importante. Claro, al final somos el club que somos. Y al igual que lo he ido comentando durante, bueno, durante estas semanas, desde que nos clasificamos, en el momento más importante, al final, en un consenso con la directiva, decidimos no fichar porque el objetivo estaba cumplido. Quizá era el momento en el que todos queríamos ver competir al equipo y creo que, sinceramente, nos merecíamos haber conseguido, hemos conseguido dos victorias contra Aparencia, ida y vuelta, pero por el nivel de juego, por la valentía con la que hemos afrontado los partidos y por el carácter que nos caracteriza, creo que nos merecíamos alguna victoria más que posiblemente, bueno, pues con algún refuerzo, al menos para intentar tener más rotación, pues hubiéramos tenido alguna opción más. Pero bueno, al final decidimos que con el objetivo cumplido, y con todas las dificultades que estamos teniendo y el club está teniendo este año, pues para mantener el proyecto adelante, lo mejor era, bueno, pues no fichar. El junior juega un partido muy importante, ya no solo es que, bueno, pues me hubiera gustado que José Alverola pudiera viajar porque creo que se merecía el premio después de todo el trabajo que está realizando durante la temporada con el equipo, es uno más para nosotros en el día a día. Se ha sido capaz de entender su rol, de involucrarse 100% y eso yo creo que le honra y, bueno, queríamos darle el premio de poder venir a un partido como el de Lugo y jugar, bueno, pues en un campo de 8.000 personas como el Pazo 2 Deportes, pero tienen un partido importante, al igual que, bueno, que tiene Ujidos, que también hemos decidido que no viaje con el equipo, que se quede con su equipo, porque, bueno, al final es el entrenador y, bueno, y como somos un club especial y somos, o soy un entrenador también de club, pues considero que debemos intentar darles esa oportunidad de poder meterse en esa Final Four que para nosotros sería también muy importante como club. ¿En dónde viajes para Lugo? Bueno, pues el viaje saldremos mañana sábado prontito, a las 8 de la mañana, un viaje, pues de casi 11 horas de viaje y, bueno, llegaremos, pues, para dejar las cosas en el hotel o incluso ir directamente al Pazo 2 Deportes a sudar un poquito la camiseta, a desentumecer un poco los huesos y después de casi 11 horas de viaje, movernos un poco, conocer, pues, nuevamente el pazo, descansar y al día siguiente, pues a las 12 y media, a afrontar el que va a ser, pues, nuestro último partido de la temporada, de nuestra segunda temporada en Aleporo, con los deberes hechos, con la alegría y la satisfacción de que, bueno, de que deportivamente nos hemos ganado el derecho de poder jugar la temporada que viene en Aleporo y ahora, bueno, pues una vez termine, ahora ya el marrón, entre comillas, lo vamos a pasar a la directiva y a las personas que consideren que este proyecto puede seguir adelante porque verdaderamente necesitamos de su apoyo si queremos seguir disfrutando de este baloncesto de máximo nivel aquí en Almanza, así que nada. Yo te quería preguntar, te quiero preguntar por la canasta de Juran, ¿cómo ha vivido él esta semana, haciendo poco de atención en todos los periodos y todas las cadenas de Juran? Pues, te diría que Filip ni se ha inmutado, porque el que lo conoce es Eisman, es un hombre de hielo, él puede hacer un lanzamiento ganando de 17 y meterlo y expresar lo mismo que perdiendo de 17 y meter ese triple o meter el triple que gane el partido. Es un hombre que, con un semblante serio, que, bueno, que lo lleva todo por dentro, es verdad que, bueno, esa canasta de Filip, que fue un auténtico canastón, bueno, hemos sido foco de atención a nivel nacional en todos los medios, en todos los periódicos, en Gigantes del básquet, en Marca, en Sport, en el mundo deportivo, a todos los niveles, incluso creo que hasta en televisión, y bueno, y la verdad que, bueno, pues es un motivo más del que podemos dar de que este club se mueve, de que este club suena a nivel nacional, de que no estamos perdidos allí en un pueblecito de La Mancha, sino que, bueno, tenemos mucha cobertura y que el sello nuestro, bueno, pues llega a todo el territorio nacional, así que creo que hemos estado más contentos y más felices a todos los demás, incluso nuestro community manager, que ha sido feliz también viendo, pues, todo el tipo de visualizaciones que tenía el vídeo, que él mismo, así que, nada, a seguir disfrutando. Yo voy a tener una rueda, solamente una curiosidad, en un viaje como el de la Nasa a Lugo de este fin de semana, ¿da tiempo a visitar a Lugo de la Nasa a visitar? No, y más porque nosotros en los viajes largos siempre hemos viajado, lo normal es que hubiéramos viajado hoy viernes, hoy viernes por la noche, para intentar llegar allí por la mañana, descansar, entrenar y al día siguiente jugar, a veces incluso jugando por la tarde. Pero bueno, al final también los jugadores y por intentar ahorrar un poco al final, bueno, pues viajaremos durante el día y te puedo asegurar que no tenemos tiempo ni siquiera de respirar cinco minutos, porque llegamos, dejamos las cosas, vamos a entrenar, vamos al vídeo, cenamos, descansamos, desayunamos y al partido para, en menos de 24 horas, en 10-12 horas, volver a coger el autobús para volver a meterte a 11 horas de viaje. Pero bueno, son gajes del oficio, estamos acostumbrados y lo que queremos es ir y hacer un buen partido. Bueno, pues Rubén, yo por mi parte siempre quería agradecerte esta temporada, ha sido un resultado fantástico, hemos cumplido el objetivo en marzo y nada, disfrutar este partido en dúo y mucha suerte. Nada, gracias a todos y feliz cumpleaños. Gracias. 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 Gracias.